Y en Salta que apareció, viste que hay un bicho nuevo ¿Otro? ¿Qué bicho? No, no se sabe, mirá, porque dos tipos lo vieron Un humanoide, le dicen Parece una persona, pero mezclada con un bicho Tiene pelo en todo el cuerpo Los ojos verdes, que parece que se le iluminan Y tiene dos colmillos grandes, grandes, grandes Yo estuve pensando quién podría ser Pero no quiero nombrar a nadie ¿Quién? No, no voy a dar nombres, Susana Y alguien medio lleno de pelo, con colmillos Hay gente que uno conoce Sí, claro, gente peluda hay Peluda hay, con los ojos medio para afuera también Y verdes todo el mundo Y colmillos, viste, hay gente que todo el tiempo Colmillos tenemos todos, Susana Sí, ya sé, pero usted dice largo No, pero dice que son largos Le dio un miedo Por ahí es un tipo que está jugando y se pone dos cosas ahí No, si lo cagaron a tiro, que va a estar jugando Ah, entonces lo... Claro, lo vieron y se asustaron Lo vieron como monstruos, Susana ¿Y lo mataron? No, parece que estaba vivo todavía No, dice que no se sabe si se va a morir, ¿eh? Ay, qué impresionante No, porque por ahí viene, de otro planeta Y ahí está, hay cosas raras Ay, yo no sé, abuela, a mí me presiona No, no sé, abuela, a mí me presiona No, no sé, abuela, a mí me presiona